A pocas horas de que comenzara una nueva movilización de los estudiantes de educación superior en Valparaíso, personal de carabineros ya resguardaba las inmediaciones del domicilio de Giuseppe Briganti, único imputado por el homicidio de dos jóvenes universitarios muertos en una manifestación estudiantil. La Confech convocó a los universitarios de la región a conmemorar la muerte de los jóvenes Ezequiel Borbarán y Diego Guzmán, portando claveles rojos que intentaron dejar en el domicilio del imputado y efectuar un pequeño homenaje, situación no autorizada por carabineros, generándose en el lugar una serie de incidentes que sería la antesala de lo que ocurriría más tarde. Nosotros le quisimos dar una caracterización en la región de conmemoración de los compañeros de Diego y Ezequiel, creemos que lo que pasó a ellos hoy día y la lucha que ellos estaban presentando, que era por una vocación distinta, sigue más vigente que nunca y hoy día en ese sentido nosotros presentamos un acto que tenía que ver con un minuto de silencio, con unos claveles de los distintos estudiantes que estaban ahí, con homenaje de los mismos compañeros de las carreras de ellos. A pesar de la intensa lluvia que caía en la ciudad puerto a eso del mediodía, los estudiantes de igual forma se dieron cita en gran número por las calles de Valparaíso, cifrando la asistencia en cerca de 3.000 estudiantes disconformes con el actual modelo educacional. Nuevamente los universitarios del país salieron a la calle a marchar y manifestar su total rechazo a una nueva reforma educacional impulsada por el gobierno y demostrar su preocupación por la implementación del proyecto de gratuidad en la educación superior. Sí, son alrededor, el gobierno plantea un dato de que son alrededor del 35% de estudiantes que están beneficiados por gratuidad en la región, pero eso son de instituciones adscritas. Nosotros sabemos que a nivel nacional, en todas las instituciones de educación superior, pública y privada, no son más que un 11% de estudiantes que están beneficiados con el beneficio. Y eso a todas luces no es lo que nosotros como estudiantes hemos venido levantando, que es una gratuidad universal. Como se ha hecho recurrente, la manifestación terminó con graves enfrentamientos entre encapuchados y personal de carabineros. Los manifestantes destrozaron unos pallets que estaban afuera de un local comercial, utilizándolos como material combustible para colocar una barricada en la intersección de avenida Pedromón y calle Freire. Los estudiantes, a pesar de no haber sido autorizados, marcharán mañana jueves en manera de apoyo a la situación que viven los habitantes de Chiloé.